Hoy en día, desbloquear un celular parece una tarea imposible, ya que su seguridad se basa en los sistemas biométricos. Estos sistemas de seguridad se basan en características únicas de cada persona, para el desbloqueo de la información. Esas características pueden llegar a ser huellas digitales, lectura de rostro, hasta análisis de lengua. Todo esto es irrepetible en otra persona, por lo tanto, se creería que son los más seguros. El hacker Jan Chrysler, de origen alemán, es muy conocido por su trabajo en derrotar a los sistemas biométricos. Se volvió popular cuando logró hackear el Touch ID del iPhone 5, dentro de las 24 horas después de su lanzamiento. Y el año siguiente, construyó un modelo de la huella del ministro de defensa alemán, con solo una fotografía. En una conferencia del Congreso Anual de Hackers, celebrada en Hamburgo, llamada Chaos Communication Congress, mostró su técnica de hackeo en los sistemas de escáner de patrones de venas de la palma de la mano, que se usan para la verificación al ingresar a salas, cajeros automáticos u otros lugares. El hacker explicó que primero desarrollaron un método para obtener una imagen de las venas de la víctima. Para ello, utilizaron una cámara réflex digital, cuya matriz retiraron de la película, y esto corta la radiación infrarroja. Gracias a ello, cuando se toma la foto con flash, el patrón de venas es visible en la foto, incluso si se toma la foto desde varios metros de distancia. Después, la imagen original se procesa, resaltando las venas. En su lugar, se dibujan líneas de un píxel de ancho. Este píxel es transformado por el algoritmo en un modelo de venas realista. Después, se debe imprimir este patrón y vertir cera sobre él, imitando la piel. Este proceso no toma más de 15 minutos. Probaron el método en equipos de dos compañías, Hitachi y Fujitsu, y demostraron la eficiencia del método en la misma conferencia. Después, un portavoz de Fujitsu intentó minimizar las implicaciones del hackeo, y explicó que este solo podría tener éxito en condiciones de laboratorio. Ahora, si una persona tiene talento para que con una simple foto pueda revelar y hacer posible el copiado de nuestras venas, imagínense qué haría con la tecnología que vendrá en la próxima década. Jean, además de tener sus actividades y artículos populares publicados como activista, también es un científico publicado. Investigó los fundamentos de los sistemas de fibra óptica y el desarrollo de nuevos ataques a las tarjetas inteligentes. En la actualidad, su trabajo se centra en nuevos métodos para atacar los sistemas biométricos, pero fue reconocido internacionalmente por su investigación sobre los riesgos que emanan las cámaras de teléfonos de alta resolución, las cuales permitieron robar huellas digitales de forma muy sencilla. Podríamos catalogar a Jean Crisla como hacker ético, ya que todos sus métodos son públicos y contacta a las empresas para informarles de estos fallos. Por el momento, él es el único hacker biométrico conocido. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. ¿Conoces algún hacker del cual quieres que hablemos? Déjalo aquí abajo en los comentarios y con gusto lo responderemos. Si te gustó el video, te invitamos a darle like y a que te suscribas. Y hasta la próxima, amigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!